Quiero seducirte cuando veo esa figura Esas curvas que definen tu cintura Pero en esa brusura que me llevara a locura Me tortura y yo le digo esto Vacilando esa latina con su cuerpo Me dovina y mirada asesina de la sensación No comprendo lo que en mi cuerpo está pasando Este ritmo pegajoso ella me está llevando Manotiza esa jeva con tremendo movimiento Su trasero ella lo mueve sabiendo que la estoy viendo Entre más yo me le acerco más se me detiene el tiempo Yo me la quiero llevar, es la chica del momento Bailas muy bien y yo también Sigue bailando, déjase desdén Todos te ven y yo también No me conformo con ese vaivén Bailas muy bien y yo también Sigue bailando, déjase desdén Todos te ven y yo también No me conformo con ese vaivén Manotiza esa jeva con tremendo movimiento Su trasero ella lo mueve sabiendo que la estoy viendo Entre más yo me le acerco más se me detiene el tiempo Yo me la quiero llevar, es la chica del momento Dile un toquecito en la cadera A ver Como dulcecito de canela Mujer Suavecito deja que la quiera Joder Pero si te descuida se convierte en una fiel Manotiza esa jeva con tremendo movimiento Su trasero ella lo mueve sabiendo que la estoy viendo Entre más yo me le acerco más se me detiene el tiempo Yo me la quiero llevar, es la chica del momento Quiero seducirte cuando veo esa figura Esas curvas que definen tu cintura Tampi Morena y esa brosura que me lleva la locura Me tortura y yo le digo stop Vacilándose a la tina con su cuerpo me domina y mirada asesina de la sensación No comprendo lo que en mi cuerpo está pasando Este ritmo pegajoso a ella me está llevando No hay que preocuparse, aquí está canchila Yo estoy de primero haciendo la fila Soy el que te encanta ponerte la fila Pues yo soy tu tarique, quédate tranquila Quizá esa que va con tremendo movimiento Su trasero ella lo mueve sabiendo que la estoy viendo Entre más yo me le acerco, más se me deje en el tiempo Yo me la quiero llevar en la chica del momento Tiene un toquecito en la cadera Como dulcecito de canela Suavecito deja que la quieras Pero si te descuidas te conviene No hay que preocuparse 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 Gracias por ver el video